la primera cuarenta y ocho horas, si tu deja que crezca lo que le esta dando yema a los bajos cuando ella rompe es cuando tiene todo lo que era grasa y todas esas cosas se convierte en la proteína y en otros alimentos yo nunca lo he hecho y le tengo miedo a eso no, eso no, lo que pasa es que tienes que echarle lo que lleva el mismo acido y fein ese, tu se lo echan al agua de las máquinas y el vino coge el palma bueno, entonces, estamos aquí, estamos muy intrusivos si quieren mi teléfono, me pueden llamar, yo estoy retirado entonces este es el hombre que sirve para presidente oye, la única que me da complica a mi, cuando yo hablo con los pajareros es mi mujer pero a lo que se le pasa a todo el mundo tu tienes tiempo para los pájaros porque a mi no tienes tiempo ¿porque tu me miras? ¿porque tu me miras? yo no tengo, yo no tengo conocimiento para eso no hace falta una persona quizás en un tiempo yo pueda hacer este momento yo me estoy tirado, bueno, ya estoy activado mira, yo puedo tener ahora, no tengo el teléfono no tienes el teléfono... el celular... y los votos